Hola amantes del balompié nicaragüense sean bienvenidos a Nica11 Para este torneo que hace poco inicio se realizaron fichajes importantes Y donde se espera que dichos fichajes demuestren de su mejor nivel para sus nuevos equipos Y de esta manera sigan subiendo al nivel de la liga pinolera y por ende la hagan más competitiva Por eso hoy te presento los mejores fichajes de la apertura 2022 de liga primera El hondureño fue el jugador más destacado del descendido Real Madrid Por este motivo se quedó en el máximo circuito al ser fichado por el Managua FC Un jugador que se puede desempeñar por la banda o por el centro Y donde su juego se caracteriza por su buen golpeo de balón Y además de ser el encargado de manejar el medio campo del equipo Mister Asistencia finalizó contrato con el Walter Ferretti Así marchándose al tricampeón nacional Un jugador que solo necesita de un buen delantero para que aproveche de sus pases Y así pueda destacar en el partido Por otra parte con su llegada de Iriamba No solo tendrá la responsabilidad de ser importante en el ámbito local Si no también en la misma con Kakáv Donde los caciques tienen la necesidad de hacer una aceptable participación El brasileño llegó al Juventus con sed de revancha Ya que no tuvo una importante participación como delantero de Iriambino Pero a pesar de eso se espera que recupere la confianza Y sea el hombre gol de los pibes Y por tal motivo que pelea entre los máximos goleadores de torneo Lucas Dos Santos contará en el ataque con el payasito Chavarría Por lo que será una dupla letal e interesante El Real Esteli ha puesto una cara conocida tanto en la institución como en la liga Al contratar de manera sorpresiva al extremo Pablo Gallego Quien se subió nuevamente al tren del norte después de cuatro años Un atacante con gol y con mucho desborde por las bandas Y aparte con el hambre suficiente para ganar su primer título de liga Ya que su primera etapa como futbolista rojiblanco Y en su estadía con el Managua FC Se le negó el título en varias ocasiones Si te gustó el video te invito a que me regales un hermoso like Y suscríbete al canal de Nika11